Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes ausencia Y es que en mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Pero que qué es lo que vamos a hacer Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte 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 Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un ojo y no te diste cuenta Pues resultaron falsas, ahorita sus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban La que sirvió rogarte Para que te quedaras Pero fuera de todo Cuando no vales nada Me vas a llorar Me vas a extrañar Y al paso lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu amiga más Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar Y vas a llorar Porque un amor como esta Y no fácil se olvida Y nadie se abraza De todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Y al paso lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu amiga más Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar Porque un amor como esta Y no fácil se olvida Y nadie se abraza De todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error De entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero lo que es lo que vamos a hacer Te vas a extrañar Y al paso lo que quieras Y al paso lo que quieras Que ibas a buscarme Y vas a llorar Porque tu amiga más Supiste valorarme Yo sé que nadie te hará lo que hará lo que yo te hacía Porque en esas cositas del amor Yo tengo una maestría Yo tengo una maestría A quien no lo merecía A quien no lo merecía Tú con el pelo suerte Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas Y hacerte reír Buscando mil maneras Pa' no ser de nuevo Sé que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele Me duele Cada que me acuerdo De tus besos Me duele Porque el tiempo va de ida Y va sin ruta De regreso El día que le borraste A mi contacto El corazón Ese día Me borraste El corazón Y si pudieras Hacer algo diferente Lo habré hecho Todo diferente Pero yo teníamos Un propósito Nada de eso Fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Y ahora que estás sola Dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber Si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte Todos mis defectos Ahora que estás sola Dime si me echaste menos Aunque sea un poquito Quiero saber Si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Y yo sé Que pasaran los años Y que en cualquier momento Subes una foto En los brazos De un extraño Y eso sí Va a ser medallo Cuando sea otro El que te canta El cumpleaños Pero no te culpo Así que vas a rehacer Tu vida Lo único que quiero Que tú seas Es que yo no puedo Rehacerla mía Dime si recuerdas El primer viaje Que hicimos Y si lo recuerdas Dime si a tu mente Aún sientes lo mismo Y si no quiere decir Que nos perdimos Pero yo sé Que adentro Tu vida Todavía Sigue vivo El sentimiento Que el primer día Nos unió Yo sé Que adentro Cuando se te muere El corazón A ver Dime que no A ver Dime que no Así era que te quería ver Dime Pero mi amor ¿Cómo que mi amor? Yo le estoy enseñando ¿Hasta cuándo siempre con lo mismo? Le estoy enseñando Le estás enseñando Sí No es secreto Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Ahora que estás sola Dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Me están dando ganas De sentirme bien Pero para eso Necesito un beso De mi ex De esa persona Que dejé por ti Y no estás soñando Estoy confirmando Que me arrepentí Estás en problemas La empiezo a extrañar Tal vez no te importe Pero es mi reporte Y también la verdad Quisiera buscarla Y pedirle perdón Yo no digo nada Que no me lo ordene El corazón Y te cumpliré Para darle valor A mi pasado Hoy comprendo Que nunca te debí Haber escuchado Y ya ves Y ya ves Te gusta prometer Y no cumplir Un que entré en tu vida Y hoy me tengo que salir Y te cumpliré Para saber que no disfruto La experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Te encontré Para perdón De alguien Mejor que tú Te voy a dejar Para no volver Te necesito a alguien Que me haga feliz Como mi ex Jamás te di besos Con ojos cerrados Y quiero advertirte Que tu ausencia Me hacen Los mandados Y te cumpliré Para darle valor A mi pasado Hoy comprendo Que nunca te debí Haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer Y no cumplir Un que entré en tu vida Y hoy me tengo que salir Y te cumpliré Para saber que no disfruto La experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Como tú Sin esencia Me hubieras dicho Que no tenías ganas De enamorarte Tal vez Te hubiera dicho Que por favor Buscarías en otra parte Ya ves Pero dijiste Que tú veías Esta vida Conmigo Y como yo Si me miraba Contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Caí Si hubieras Sabido Que querías jugar Que esto Solo era Una aventura Jamás Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que era solo objeto De tu intimidad Que hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para bien sincera Que si le importaran Para otra persona Si los valorara Pero dijiste Que tú veías Esta vida Conmigo Y como yo Si me miraba Contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto Solo era Una aventura Más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que era solo un juego De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Y si me valorarán Para otra persona Y si me valorarán Todo el amor Que sentí por vos Ya se ha alejado Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado Todo el amor Que sentí por vos Ya se ha alejado Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado Eso ya pasó Se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro Con mi soledad Y mi corazón gritando Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Todo está dicho En mi corazón Que hoy está quebrado Que hoy está quebrado Fue por el amor Que se fue de aquí Y solo me ha dejado Sé que pasará Pronto pasará Y estaré a salvo Y no sentiré esta soledad Que no sentiré esta soledad Que no sentiré esta soledad Sálvame, quiero estar así Quiero poder verte y volver a ser feliz ¿Pero qué es lo que vamos a hacer? Sálvame, quiero estar así Quiero poder verte y volver a ser feliz La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda un lápiz a frate A ignorar como no limpias Más saberme conformar A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te suple amar No sé que me decías más Amores como el culo No sé, solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía Toda un lápiz a frate A ignorar como no limpias A ignorar como no limpias Más saberme conformar A no tenerte a frate A no tenerte a mi lado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te suple amar Perdón si no te suple amar No sé que me decías más Amores como el culo Yo sé, solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te suple amar Perdón si no te suple amar Qué agonía Perdón si no te suple amar Perdón si no te suple amar Solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía Que agonía Que agonía Que agonía Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Está claro que ahora sí te vas a ir Está bien si tú lo decidiste así Yo prefiero subir un par de meses tu partida A vivir aferrado a tu amor toda la vida De una cosa quiero que tú estés consciente Si me alejo de tu vida es para siempre Yo no puedo obligarte a que tú por mí suspires Ni pedir que me quieras porque eso no se pide Cuando yo te besaba Como nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo mereces Y para mi mala suerte me está volviendo perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desaparece Que un amor como el mío te lo juro en esta vida No te llegará dos veces Oye Oye Y por ser tan mala Me quedará solita Cuando yo te besaba Como nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo mereces Y para mi mala suerte Y para mi mala suerte me está volviendo perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño a quien te ama Porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desaparece Que un amor como el mío te lo juro en esta vida No te llegará dos veces No te llegará dos veces Que un amor como el mío te lo juro en esta vida Ya pasaron trece semanas Y mi fe Se escapó por la ventana Ya contesto el teléfono tranquilo Y no con aquellas ansiedades De escuchar que me ceñabas Aunque fue otra más de tus mentiras Pero me quedé esperando y esperando Te has salido de mi vida Te busqué donde me han dicho Que te vieron Y me saludó tu ausencia Las miradas de la gente De total indiferencia Estas ganas de abrazarte sin tenerte Tienen mi cuerpo temblando Pues eterno es este tiempo de no verte Y seguirme preguntando No sé a dónde te fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscaba Si eso mal que había en mí Me consolaba Te me desapareciste Como algo entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que han pasado muchos años Pero que quiero que vamos a hacer No sé a dónde te fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito Al principio un poquito me buscabas Eso mal que había en mí Me consolaba Te me desapareciste Como algo entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que de ti ya no sé a dónde te fuiste No sé a dónde te fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Eso mal que había en mí Me consolaba Que de ti ya no sé a dónde te fuiste Como algo entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que han pasado muchos años Y yo siento No sé a dónde te fuiste Agradecerte que hayas preferido terminar Nuestras ilusiones nunca se pudieron combinar Gracias por hacerte ir, como te pago el favor Y ahora que no estás, por razones obvias, tengo buen humor Gracias por no estar conmigo, por hacer eso por mí Al principio estaba herido, no quería vivir sin ti Ahora que sigo soltero, me volví muy popular Ya no me molestes, deja de llamarme a mi celular Vístete, date la vuelta, no quiero volver a verte No te me pongas enfrente en pura ropa interior Mejor lo hago con la mano, además ya no me gusta como luce tu exterior Para que reflexionar, te di mil explicaciones Y te dije en mis sermones que iba a desaparecer No sé cómo me encontraste, pero te advierto que el sexo Contigo ya es aburrido Ya no lo vamos a hacer Gracias por no estar conmigo, tengo mi autoestima al 100 Te puedes quitar las ganas, yo no sé Con qué o con quién Con todos menos conmigo Yo dejé de ser opción Y no es un invento Que hay otra persona en mi corazón Vístete, date la vuelta, no quiero volver a verte No te me pongas enfrente en pura ropa interior Mejor lo hago con la mano, además ya no me gusta como luce tu exterior Para que reflexionar, te di mil explicaciones Y te dije en mis sermones que iba a desaparecer No sé cómo me encontraste, pero te advierto que el sexo Tú sabes que yo tengo otra Ya no lo vamos a hacer Oye, no lo hago con la mano Ya no lo vamos a hacer Corazón A través de esta canción Solo quería que supieras Cómo me siento Era solo eso Solo eso Pero que qué es lo que vamos a hacer Sé que ya no pasará Si mañana no me ves Tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención 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 Ni tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Te haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza ¿Qué le digo en la ciudad? Por tu desaparición Por tu desaparición Y tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Se que nada pasará Si mañana no me ves Si mañana no me ves Tendré que disimular Que si tú me siento bien Sé que nada pasará Si mañana no me ves Tendré que disimular Con madurez Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Tendré que desapercibida Tú pensaste que iba a sufrir Que por ti yo iba a morir Pero ya ves Pero ya ves que no fue así Porque según tú Yo te amaba a ti Que por ti lloraba Que equivocaba estaba Mientras tú a mí me engañabas Con otro aquí en mi propia cama Crees que yo no me enteraba Y es que tú no me importabas Quiero que sepas que al igual que tú Yo también tuve un amor Que se hizo dueño de mi vida Y daba luz a mi lusión Los dos te engañamos Pero estás perdiendo Porque ahora me amas Y yo no te quiero Fueron tantas lágrimas Y sufrimientos Que en esta novela Ahora soy el bueno Ya no te quiero Vente bien lejos Que mi corazón No aguanta más tormentos Vente por siempre Rejos de ti Y ojalá te encuentres Alguien que te haga sufrir Como me hiciste con mí Mientras tú a mí me engañabas Con otro aquí en mi propia cama Crees que yo no me enteraba Y es que tú no me importabas Quiero que sepas que al igual que tú Yo también tuve un amor Que se hizo dueño de mi vida Y daba luz a mi lusión Y daba luz a mi lusión Los dos lo engañamos Pero estás perdiendo Porque ahora me amas Y yo no te quiero Y yo no te quiero Fueron tantas lágrimas Y sufrimientos Que en esta novela Ahora soy el bueno Ya no te quiero Vente bien lejos Que mi corazón No aguanta más tormentos Vente por siempre Rejos de ti Y ojalá te encuentres Alguien que te haga sufrir Como me hiciste con mí Como me hiciste con mí ¿Pero crees que es lo que da pa' hacer? Vente de mi lado Vente ya Que no quiero verte Vente de mi lado Vente ya Que no quiero verte Vente de mi lado Vente ya Que no quiero verte Nos engañamos los dos Pero tú sigues perdiendo Porque ahora me amas a mí Y ya yo no te quiero Vente de mi lado Vente ya Que no quiero verte Vente de mi lado Vente ya Que no quiero verte El amor y el interés Se fueron al campo un día Tú me engañabas con él Pero yo tenía la mía Y la tenía bien adentro Eh Del corazón Pero que qué es lo que vamos a hacer Eh Los dos nos engañamos Pero estás perdiendo Porque ahora me amas Si yo no te quiero Fueron tantas lágrimas Y sufrimientos Que en esta novela Ahora soy el bueno Ya no te quiero Vente bien lejos Que mi corazón No aguanta más tormentos Vente por siempre Lejos de aquí Y ojalá te encuentres Alguien que te haga sufrir Como me hiciste tú a mí Ja, 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 ja Mírame Soy aquel Pirata del amor Que navegue corazones En barcos de papel Hasta que llegué a mi playa Y en tu arena Hundí mis anclas Para robarle a tu piel Un amanecer Un amanecer Pero mi barco se hundió En tus olas de miel Y tu salistre fundió Mi galfío de metal Tu arrecife fue mi cama Y a mi norte Y a mi norte Y la espalda Y a tu puerto Me entregué Y a tu puerto Me entregué Y cuando más Me importabas Te marchaste Sin palabras Solo quisiera Que siempre Recordarás Cuanto te amabas No tomaste Mi amor en serio Cuanto te amabas Con el eco De tu aliento Sobrevivo Cuanto Cuanto pensaba en ti Cuanto lloré por ti Y solo sal De tu playa quedó Resultaste ser pirata Mucho más que yo Y hoy Y hoy Que tu hogar Me hirió Aún yo sigo aquí Busco mi sol Sin dejar De pensar en ti De pensar en ti Y hoy Y hoy Regresas A mi vida Dibujando Una sonrisa Como si Como si Pasó Como si Nada Pasó Pero Ya es tarde Pirata Mis velas Fueronizadas Fueronizadas Solo quisiera Que siempre Recordarás Cuanto te amabas No tomaste Mi amor en serio Cuanto te amabas Con el eco De tu aliento De tu aliento Sobrevivo Cuanto pesaba en ti Cuanto lloré por ti Y solo sal De tu playa quedó Resultaste ser pirata Mucho más que yo Yo te amaba No tomaste Mi amor en serio Oh Cuanto te amabas Con el eco De tu aliento Sobrevivo Oh Pero que qué es lo que vamos a hacer Cuanto te amabas Te olvidaste de mi vida Cuanto te amabas Y no te importó el amor que yo por ti sentía Cuanto te amabas Cuanto te amabas Cuanto te amabas Cuanto te amabas No tomaste mi amor en serio Cuanto te amabas Cuanto te amabas Cuantas te amabas Tienes nosotros Cuanto te amabas más, es porque te amo, cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero, mas tengo miedo de entregar mi corazón, y confesar que en todo lo entusiasmado, yo no puedo imaginar que en vez de mí, si te perdiera un día, y una noche se desperta por doquier, y después me entrego, necesito a ver las cosas que yo sé, y después me niego, y la verdad es que estoy loco ya por ti, que tanto quiero de perderte una vez, necesito hacer que al medio si amas, me separarte de mi vida, es una locura, es decir que no te quiero, es quitar las apariencias, ocultando evidencias, más por qué seguir viviendo, si no puedo engañar, y con eso, no sé que queremos. Yo hago las mentiras, y me muero de las sedes, yo te quiero más calor, necesito de tus besos, que te espalda a mis días, pero sin ti no sé qué hacer, y ser sin ti, yo quiero que conozcas más que a mí. Son mis temores, los que me alejan, los que me alejan, los que me alejan, los que me alejan, y con eso, no sé qué hacer, y con eso, no sé qué hacer, y con eso, no sé qué hacer, y ser sin ti, yo quiero que conozcas de mi médica, y con eso, y con eso, no sé qué hacer, y con eso, y con eso, no sé qué hacer, y con eso, no sé qué hacer, y con eso, no sé qué hacer, Son mis temores los que me alegran Fue más o menos así Vino blanco, noche, viejas, canciones Y se reía de mí Dulce embustera, la maldita primavera Que queda de un sueño heroico, sí De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespero como si el amor doliera Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti Sí, sí Hasta una hora, pasa ligera La maldita primavera, pasa ligera Me hace daño solo a mí Lo que tú pasó de hoy Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera No te quiero, no te quiero Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti Sí, sí Sí, para enamorarme ahora Volver a mí La maldita primavera ¿Qué importa si... Para enamorarme basta una hora Pasa ligera la maldita primavera Pasa ligera para ti, para mí Déjame amarte como siempre Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti Para enamorarme basta una hora Pasa ligera la maldita primavera Pasa ligera me hace daño solo a mí Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un ojo y no te diste cuenta Pues resultaron falsas, ahorita sus palabras Tus manos me mentían, cuando me acariciaban La que sirvió rogarte, para que te quedaras Pero fuera de todo, cuando no vales nada Me vas a extrañar Me vas a extrañar, mientras tú lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar, porque tu amiga más supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar, porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie se abraza de todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar, mientras tú lo que quieras Es que vas a buscarme Y vas a llorar, porque tu amiga más supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar, porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie se abraza de todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero ya que es lo que vamos a hacer Te vas a extrañar, mientras tú lo que quieras Y vas a llorar, porque un amor sonrita Y vas a llorar, porque un amor como este no fácil se debe Y vas ahlared, porque no lo merecía Y vas a llorar, porque un amor como este no fácil se olvida Y vas a llorar, porque un amor como este no así Porque en esas cositas del amor, yo tengo una maestría Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía ¡Oye! 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 ¡Oye!